La 1.43 de la tarde, una redada contra abusadores sexuales dejó 20 personas capturadas en Bogotá. Según la policía, la mayoría de los agresores eran cercanos a las víctimas. La historia más aterradora, según la policía, es la de este sujeto que aprovechaba que su esposa estaba enferma de cáncer para abusar de su pequeña hijastra de tan solo 11 años. De acuerdo con la investigación de la institución, cuando su esposa descansaba del fuerte dolor y bajo los efectos del medicamento para el cáncer, el individuo aprovechaba esa situación para cometer el delito. Es así que, posteriormente al fallecimiento de la madre en el funeral, la niña toma fuerzas y decide informar a uno de sus parientes, quien de manera oportuna instará la denuncia y es así que se produce la captura de este sujeto. Otros aberrantes casos de abuso sexual los dieron a conocer hoy la policía y la Secretaría de Seguridad que decidieron mostrar públicamente a los presuntos abusadores. Según los investigadores, todos ellos tienen un común denominador. En la mayoría de los casos son familiares cercanos de las pequeñas víctimas. Sino también tenemos denuncias por parte de vecinos, personas que vieron, profesores, todas las personas que rodean a estos jóvenes, a estos niños, a estas mujeres y que ven, observan en ellos de manera permanente un cambio de actitud. Es una condición, un delito que se presenta en distintos estratos sociales. La mayoría de las víctimas de estos presuntos abusadores fueron niñas menores de 14 años. La policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad invitaron a la ciudadanía a que denuncien los abusos. 16 de los 20 capturados en la redada fueron cobijados con medida de aseguramiento.